Un perjuicio para el sector y para la calle Pau, porque nosotros estamos apoyando la candidatura de Luis, como hoy le decimos. Y no sé en qué otros puntos, sí sabemos que en San Carlos y en varias casas, porque esto lo hemos chequeado, gracias a que una profesional conocida del departamento y particularmente de San Carlos, nos llamó para decirnos miren, ya recibí la 71, cuando se le fue a ofrecer la lista, ya la recibí. ¿Cómo la recibiste? A ver, bueno, resulta que era la 71 nacional de Montevideo y la 71-71 departamental de Montevideo. Lo que quiere decir que alguien en el departamento de Maldonado, que tiene la intención, no lo va a hacer todo el mundo, pero algunos adherentes tenemos, que quieren votar la 71 de Maldonado, si tienen esa en la mano, y no miran porque hay que mirar muy bien la letra chica que dice Montevideo, van, depositan eso y dicen, ah, mirá, voté la 71 y no votó la 71 porque eso se anula, es un voto anulado. Hay que votar la lista de cada departamento, en Maldonado, las de Maldonado, Durano, la de Durano, etc. Así que nosotros hicimos una denuncia hoy ante la Corte Electoral aquí en Maldonado, preocupados, solicitando además que en caso de que aparezca uno o más sobre con este contenido, se nos apruebe, se nos acepte como un voto a la lista 71, pero bueno, eso es una decisión que escapa a nuestra voluntad. Y bueno, queríamos advertir eso, por favor, si alguien va a votar la 71, vea bien que diga Maldonado.